¡Hey! ¿Qué pasa Smashers? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a concentrarnos en uno de los animales más geniales que han existido en toda la historia del planeta tierra, el lobo. Y es que se trata de un animal absolutamente hermoso y fascinante, pero que también puede ser aterrador si te lo llegas a encontrar en las circunstancias equivocadas. Así que aferrense bien a la canasta y ajusten su caperuza porque hoy en Rank Smashers 7 lobos más increíbles que tienes que conocer Lobo mexicano, su nombre científico es Canis lupus baleyi y se trata de una variedad del clásico lobo gris que se puede encontrar a lo largo y ancho del planeta tierra, pero para el lobo mexicano la vida ha sido una lucha en extremo dramática desde mediados del siglo 20. Estos lobos eran abundantes tanto en el norte de México como en el sur de Estados Unidos, pero debido a que presentaban una amenaza para la ganadería se le empezó a cazar indiscriminadamente hasta que casi se extinguen. En 1973 solo 5 ejemplares quedaban vivos. Estos fueron capturados y se inició un programa de reproducción que a la fecha traído a la vida 300 ejemplares que continúan viviendo en cautiverio y otros 60 que han sido soltados a la vida salvaje para experimentar una posible restauración de la especie. El hecho de que su grupo genético sea tan estrecho presenta un gran desafío, pero no hay nada que la ciencia y un poco de persistencia no pueda solucionar. El dingo, también conocido como el lobo australiano o perro salvaje australiano. Este es un animal de lo más interesante al igual que la mayoría de sus compatriotas, ya que Australia es uno de los experimentos evolutivos más raros del planeta tierra. Este megaterritorio quedó aislado por completo del resto del mundo hace millones de años, lo que permitió la evolución de especies muy extrañas y especializadas, entre ellas el compacto pero resistente dingo. Para un latinoamericano la apariencia del dingo puede ser bastante engañosa, se ve como un perro mestizo cualquiera y no llegan a ser muy grandes, a lo mucho pesan 20 kilogramos cuando son adultos, pero son el mamífero depredador más grande de Australia y no tienen ningún competidor natural. Bueno, tenía un competidor bastante épico, el tigre de Tasmania, pero desafortunadamente este animal fue cazado hasta la extinción a principios del siglo XX, así que ahora el dingo es el rey. Lobo Ártico, también conocido como Lobo Polar o simplemente Lobo Blanco, este es mi favorito personal y no solo porque me guste Game of Thrones. Estos hermosos animales habitan principalmente en las Islas Reyna Isabel en Canadá y son sencillamente el lobo más cool del planeta. Solo miren ese espectacular pelaje blanco y esos ojos que parecen ocultar poderes mágicos, parecen cosa de leyenda. El hermoso pelaje blanco y es porjo, es una adaptación evolutiva que como podrán imaginarse existe para ayudarlos a cazar y sobrevivir con mayor facilidad en ambientes nevados. Y ya que en las Islas Reyna Isabel y en el Ártico en general hay muy baja presencia humana, el Lobo Ártico es uno de los menos afectados de la Tierra en lo que respecta a destrucción directa del hábitat o cacería masiva. Sin embargo, el cambio climático y la continua reproducción con perros salvajes son factores que probablemente cambiarán el Lobo Ártico para siempre. Lobo Negro Los lobos negros no son una especie separada, sino una mutación que puede ocurrir en prácticamente cualquier especie de Lobo y por extensión en cualquier canino. Se trata de una anomalía genética que hace que los lobos produzcan mucha más melanina y tenga una coloración profundamente negra. Este rasgo es especialmente impresionante en especies grandes como los lobos siberianos o los lobos canadienses. Y el broche de oro es cuando el Lobo nace también con ojos intensamente amarillos. Esta combinación de características definitivamente lo hará ver como un místico espíritu del bosque y te pondrá la piel de gallina si te lo llegas a encontrar en territorio salvaje. La anomalía genética de la melanina es similar a la del albinismo y sucede con una frecuencia muy parecida. Pero la mayor cantidad de casos registrados de lobos negros en la historia, curiosamente, han sido específicamente de la especie Canis rufus o lobo rojo. Y antes de pasar al top 3 vamos con nuestra curiosidad extra del día. ¿Sabías que el origen del mito del hombre y lobo se remonta a la mitología griega? Todo comienza con la historia del rey Licaón. Esta historia parece registrada en una saga de poemas llamada la Metamorfosis, escrita por el poeta romano Ovidio en el año primero antes de Cristo. La saga consta de 15 libros y las historias se ponen bastante complicadas. Pero para resumirlo, en el primer libro se cuenta la historia de un rey que ofendió a los dioses profundamente al ofrecerles carne humana para comer en un banquete. Como castigo, los dioses decidieron convertirlo en hombre lobo. Este rey era el rey Licaón y de su nombre se deriva el término licántropo, que seguro has escuchado muchas veces en la ficción. El lobo rojo. Esta es la especie de lobo más rara del mundo. Y aunque hoy en día la inmensa mayoría de especies de lobos se han visto fuertemente afectadas por la intervención humana, el caso del lobo rojo es especialmente precario, ya que realmente estuvo al borde de la extinción. La historia del lobo rojo es muy similar a la del pobre lobo mexicano. Y al igual que este, fue tildado como una amenaza para las poblaciones humanas durante el estallido de la población de Norteamérica a finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. La casa masiva del lobo rojo estuvo cerca de desaparecer la especie para siempre, pero afortunadamente existe todavía un puñado de ejemplares en algunos refugios y zoológicos. Tristemente ya no hay realmente un hábitat natural al que el lobo rojo pueda regresar, así que la especie solo puede perdurar en hábitats artificiales creados por los humanos. El lobo árabe. Esta subespecie de lobo gris habita en varias secciones de la península arábiga y es la especie más pequeña del mundo, lo que puede resultar totalmente adorable a primera vista, pero no te dejes engañar. Es mejor que no te dejes sorprender por estos lobitos del desierto. El lobo árabe no está más emparentado con el dingo que un lobo ártico o un lobo canadiense, pero sí se parecen mucho físicamente y sus adaptaciones biológicas son muy similares debido a los hábitats naturales en donde viven. Después de todo, ambos lobos necesitan un cuerpo compacto, resistente y ágil, capaz de soportar las duras condiciones de ambientes áridos y secos, pero conservando también suficiente velocidad y poder explosivo para poder aprovechar cualquier oportunidad de comer. Y el título del lobo más pequeño se lo ganan por poco, son el promedio de unos centímetros más cortos y más bajos que un dingo. Así que son oficialmente el mini lobo del planeta Tierra. El lobo silvestre canadiense. Esta es la especie de lobo más grande que habita en el planeta Tierra y no es sorpresa que se encuentre en lo profundo de los bosques canadienses. También se lo puede encontrar en Alaska e incluso bien adentro del círculo ártico en algunas ocasiones. Curiosamente cuando la gente se imagina un lobo, este es específicamente el lobo que se les viene a la cabeza. Enorme, imponente y con hermosos patrones de colores pardos, grises y blancos y una presencia casi de realeza. Estos lobos cazan caribús, alces y otros animales de gran tamaño, por lo que tienen una musculatura más densa y poderosa que cualquier otra especie de lobo. Son sin lugar a dudas los reyes de los lobos y por extensión los reyes indiscutibles de los fríos bosques de Norteamérica. Solo les falta una cosa para ser mi lobo favorito de la lista y es que siempre tuvieran pelaje blanco. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? La madre naturaleza es quien hace las reglas. Y bien Smashers, un nuevo video llega al final. Y con este quedo completamente fascinado con el mundo de los lobos. Por supuesto que jamás tendría un lobo como mascota, pero sí que me gustaría ver uno en persona. Déjenme saber en los comentarios cuál de esos lobos les pareció su favorito. Les dejo por supuesto otros dos señales de videos que pueden pasar a ver ya mismo y recuerden si les ha gustado este video pueden dejar un like, compartir, suscribirse, darle a la campanita para estar pendientes de nuevos videos. Gracias por ver el video.